Llevaban como el perro y el gato. De modo que todo el mundo sabía cuando se habían peleado, porque él venía adelante apurado y ella venía a rebote detrás. Y entraba y se sentaba. Y él se sentaba en el barco y se podía un poco al extremo a ver si ella no cabía. Ella siempre cabía a su lado. Se sentaba y se sentaba. Y pasaba el barco. Y él con mala cara decía, no. Y al final le preguntaba, ¿y por qué no? Porque no estoy en condición. ¿Por qué no estoy en condición? Porque tuve un conflicto conmigo. Si no estás en condiciones para sentir, no estás en condiciones para estar en el culto. Y Dios no te dice que comas porque eres digno, sino que comas dignamente. Y lo que tú tienes que hacer es entender que a pesar de tus miserias, Dios te llama ¿qué? Santo. Y ha adoptado el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? Es el resultado de la cruz. Que el semaní es el resultado, la expresión, como he dicho, del amor desinteresado. Querido hermano mío, querida hermana, amas a él. ¿Qué estás amando desinteresadamente a él? Yo veo matrimonios aquí esta mañana, veo marito y mujer. ¿Tú amas a tu esposa por lo que recibes de ella o por necesidad de amarla? Los creyentes no amamos por matamiento, amamos por comunión con Cristo. De manera que si Cristo vive en ti y Cristo es amor, no te quedan las opciones que aman. ¿A cuántos? A todos. Y a los que no me son simpáticos también, a esos también. Y a los que piensan distinto, exactamente igual. Porque Cristo nos amaba. Yo contaba el otro día, permití de repetir esto, si oíste, pues será hombre de más de hoy. Yo tengo un hermano, un hermano físico. Es el único perecinos conmigo que existe en el mundo, no más. Este hermano mío, si alguna vez vais a vivo, esto y queréis conocerlo, busca hacer la vida a la persona más diferente a mí. Y a mí, está conmigo. Mi hermano le gusta la barba. A mí no. A él le gusta vestir el disinformado. A veces parece un no sé qué, un pincuido con pantalones. Y en invierno a veces se ponen las cosas más curiosas, para tomar esos pies. Bueno, este es mi hermano. Además, mi hermano es un diplomático, filósofo, que es capaz de volver de cualquier cosa. Porque a gente ve lo verde, amarillo y lo azul, negro. Viene a mi casa, muchachos. Se toma un cafetito, porque además de todo, el gusto es el café. Y se toma, no una taza, un par de tazas de café negro. Chicos, yo aborrezco el café negro y mucho menos en la taza. Y comienza a hablar conmigo. Y de qué nos parece que habla. Busca a propósito. El tema más caliente que se puede imaginar. Y tres minutos después estamos elito haciendo esta cosa. Peleando. Y cuando parece que el problema se va arreglando, atiza por otro lado, para que continúe. Claro. De modo que después de una hora de discusión violentísima, que me parece, estoy sacando. Entre los dos, yo creo que no me digo, venga, a tu casa, vamos. Y él me mira, y siempre le dice a Susana, ves, ya, me quiere oír, me echa. Y le digo, sí, sí, a tu casa, a tu casa. Y se levanta y se va a la puerta. Y yo voy detrás de él, ¿sabes para qué? Para que no entre. Entonces, cuando llega a la puerta y nos despedimos, siempre, siempre, mi hermano me da un abrazo y un beso. Y me dice al oído, que amo mucho. ¿Por qué? Porque es mi. Hay hermanos muy raros en el culto evangélico. Realísimo. Resulta que no hacen lo que yo hago. Y no tienen la misma forma de culto que yo tengo, no son dignos de por. Un momento. Tú no amas a tu hermano porque sea evangélico como tú. Tú amas a tu hermano porque Cristo lo ama y te ama a ti. Y el amor de comunión está establecido por medio de Cristo cuando tú no amas estás en la corrección. Y no tienes evangelio que crezca. Y Cristo dijo que sea uno para que, para que, para que el mundo crea. Estáis con un programa de evangelización, no sé si no, de visitas a las casas. ¿Qué te parece si nuestro querido hermano que dio el testimonio de ese hombre que lo fue a visitar, fuese un hombre que lo hubiese, le hubiese hecho alguna faena durante su vida, lo iba a decir. No tienes mensaje que predicar si no amas. Si no amas y hablas de amor, eres un hipócrita. Dios no lo ama. Señor, que se maníes, antes de estar cientado. Que se maníes disposición al sufrimiento. Sea el chato de la vida. Mis hermanos, los creyentes queremos vivir vidas de dominio, de resurrección, pero no de la chata. Y Dios nos llama al sufrimiento. Dios no quiere que subamos, pero tenemos que estar dispuestos a ver. ¿Qué es lo que dice Cristo? En el mundo tendréis que, ¿monanza o apreción? ¿Y qué dice Pablo? Cuando tú quieras vivir piadosamente, padecerás persecución. Luego, está hablando del sufrimiento. La vida de Cristo en ti, y viviendo tú la vida de Cristo, produce necesariamente sufrimiento. ¿Sufrir qué? De todo. No, bueno, tengo una enfermedad. Bueno, es una concepción de Dios para darte paciencia. Y para que tú sientas su presencia. Bueno, todas esas cosas son así. Pero yo hablo de sufrimiento por Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a las calumnias, a las ofensas, a los reoprenios, a la difamación, a no sé cuántas cosas más, sin animosidad. Y no tiene. Una de las lecciones que más me ha costado aprender en mi tiempo de ministerio, el día 26 del mes pasado, y con 33 años, estoy en el pastorado de la misma iglesia. No tengo aprendida la opción, ¿eh? Bueno, voy, voy, sacando un sorpreso a las cosas. Pero estoy ahí. ¿Sabe lo qué? No te defiendas. Me doy cuenta que a lo largo de mi ministerio he perdido horas defendiéndome de lo que yo te decía de Mirce y Sánchez. ¿Sabe lo que dice el Señor? Mientras tú te digas capacidad para defenderte, continúa defendiéndote. ¿Vas a saber lo que vas a hacer? ¿Van a seguir diciendo mal? Y ahora, entonces el Señor me ha enseñado, pon tu defensa en las manos de Cristo. Pero Señor, mientras tú no intervienes o intervienes, mientras va y vienen las cosas que estoy sufriendo, pues no, aprende a sufrir en siempre. Porque Dios cumplirá su propósito en siempre. El Semaní es también la entrega absoluta de la vida. Y aquí vengo para hacer tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos míos, qué difícil es así. El culto es precisamente, consiste precisamente en eso. ¿Quieres oír la palabra? Hermanos, os ruego con las misericordias de Dios que presentéis vuestros, vuestros, en sacrificio, pido, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Cristo está en el puerto. Cristo tiene la multitud para prenderle. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Saca de espada. Y yo no sé si es que Pedro estaba un poco nervioso. Tenía miedo. Le agregó un espalazo al primero que hizo importante, pero tan nervioso estaba que falló. De abrirlo en dos, arrancó la reja. ¿Y qué dice Jesús? Mete la espada en la vaina. ¿Por qué? ¿Por qué? La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Significa que como Cristo ha dado su vida por ti, Dios te pide que estés dispuesto a dar tu vida por Él. Estás dispuesto. En el Apocalipsis leo la bendición, la bienaventuranza de Jesús y la demanda de Jesús. Estás dispuesto a ser fiel a estar. Bueno, decimos nosotros, ¿qué cosa más sensacional, no? Mira que pedirme hasta la muerte, eso de tu vida. Pedirme un poquito de vida, ¿no? Te pide lo justo. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte. Por tanto, si para mí el vivir es Cristo, tienes que estar dispuesto a qué? A la muerte de un Cristo. Los creyentes estamos poco acostumbrados a su vida. Aquí en Ascensina, no es Cristo. Cuando yo nací en la época de persecución religiosa, yo conozco creyentes que fueron llevados a campos de concentración por una sola razón. Ser cristianos. Cuando el régimen de Franco terminó y comentó la democracia y todo esto, un día, yo estaba funcionando entonces en una comisión evangélica que se llamaba la comisión de defensa. Defensa evangélica. Y alguien me enseñó la ficha policial que yo tenía. ¿Sabes qué podía? Samuel Pérez Villos, toda mi dirección, mis datos, mis datos, mis estudios, que yo era partida de un índice. Y ponía observaciones. Protestante. Masón. Comunista. Oye, esto no casa ni bojona. ¿Por qué? Porque las tres cosas son las carónicas. Pero si no era por una, era por otra. Bueno, he visto iglesias cerradas. He visto personas golpeadas. Yo he visto esto. ¿Por qué? No estamos acostumbrados a qué? A sufrir. Pero más dolorosos en sufrimiento del desprecio de otros. Que te pueden acusar de muchas cosas. De desviación de la fe. De caída de no sé cuántas históricas. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Yo vio a que se marí. Y veo a Cristo que dice, no reservo nada. Estoy dispuesto a dar un plazo. Por último. ¿Cuál es la demanda? Escucha por favor. Quiero hacerlo con palabras de la vida. Haya en vosotros. Este es aquí. Yo también en Cristo Jesús. Esta mañana Dios te ha agradecido a mí para hacer una pregunta. ¿Me amas? ¿O no me amas? ¿Estás amando a los míos? ¿Has nacido en el mundo o no has nacido en el mundo? La iglesia tiene que recuperar a Cristo. Y con Cristo tiene que recuperar a Cristo. Cualquiera que diga que ama a Dios y aborreza a su hermano, es que dice ¿cuál? Mentiroso. No puedo hacer otra cosa que amar. Porque en ello me va la vida. Porque en la vida de Cristo, Dios manifestó su amor para el dominio. La pregunta es muy simple. ¿Estás amando? A veces estudiamos el tribunal de Cristo. Estudiamos el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y a veces pensamos que el tribunal de Cristo lo que va a decir a Dios es, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué tal hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál que hiciste? No, no, no. La pregunta del tribunal de Cristo. Que indudablemente sobre la obra. Es una pregunta general. ¿Amaste o no amaste? ¿Cómo? ¿En dónde está eso? Muchas gracias. Si yo tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena el címbalo de ti. Ahí hay una batería electrónica. Bueno, para que no tiene los címbalos metálicos. Pero imagínate que yo voy ahí desde el rostro, si fuese de las clásicas, un címbalo, un platillo. Toca bien cuando se toca bien cuando se toca ahí. ¿Estico? Yo no tiro por el aire del rostro en el suelo, suena, Dios. Retique. Lo que dice Pablo es que cuando tú no amas en tu ministerio, no importa cuál sea, eres ruido. Te molestas a Dios y no molestas a la misión. Muchas veces hay ministerios de apariencia grande que Dios considera como escoria. Porque se hace no por amor de Cristo, sino por amor personal. Dios me trae a que semaní para preguntarme a más o no. Dios me trae a que semaní para preguntarme, ¿estás dispuesto a obedecerme o no? Y la unción es muy sencilla. Tengo que decir a Cristo sí o no. Si estás dispuesto a obedecerme, Cristo no te está encomendando que recuerdes para eso muchos matamientos. Perdíseme dos solamente esta mañana. Y por todo el mundo, y predicate lo que lo haces. Estás aprovechando los momentos que Dios te da para hablar a los otros de Cristo. Cuando vas a cargar, nada, llamáis aquí, a la estación de servicio, das un folleto al que te sirvió. ¿Predicas el evangelio a tu pedido? ¿Tienes interés en los que se pierden? ¿Hablas de Cristo a tus hijos? Segunda misión. Amados los unos a los otros. O por Dios. Tercero misión. Solitos en guardar la unidad del Espíritu en el víctulo de la voz. Jersemaní es la demanda, termino, de la entrega absoluta al Señor. Frente a Jersemaní esta mañana yo tengo que preguntarte si estoy diciendo a Cristo, aquí estoy Señor, para lo que tú quieras. Donde tú quieras, cuando tú quieras. Ese es el ejemplo de Cristo. No hemos venido aquí esta mañana, o lo decía al principio, para decir, qué fantástico pensar en la historia de Jersemaní, qué estupendo oír a Cristo. No, 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 no puede ser igual ya. Frente a Jersemaní. ¿Has venido? ¿Lo has visto o no? Te vas de aquí con la responsabilidad de hacer Cristo a Cristo. Y es lo que Dios quiere hacer al terminar esta mañana. Concluía un culto hace años en una iglesia, y el pastor de la iglesia se encontró, saludó a un muchacho, el más credente que tocó la comunidad. Era, decimos en español, un pirata. ¿Entendéis lo que quiere decir? Y el pastor, lo agarró, le dijo unas cuantas cosas, y le habló de compromiso cristiano, el pastor había predicado sobre el rostro de Cristo, aquel día. Y le dijo, no tienes necesidad de un compromiso sobre el Cristo, y el chico le dijo, no, no siento ningún interés en un compromiso sobre el Cristo. Y el pastor le miró, y le dijo, vuelve a ponerte ahora en pie, delante de Jesús, y permite que las huellas de Cristo se pongan frente a tus ojos. pon tu mano en el costado traspasado del Señor, mira su rostro, que fundió las puertas del infierno, y los apuntó los de vosotros. Mira unos clavos, que le sujetan una cruz para darle la vida. y a medida que sus ojos te miran a ti, verás que ya no puedes decirle, no te pierdes. esto es mi desabril, que os doy a esta hora. ¿Me vais a permitir una licencia? No sé si estoy quebrantando las manos, pero dentro de un rato de vos. Pero quiero pedirte algo. Yo voy a pedir a los hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, y tenemos un momento en nuestra palabra. Y que permitamos que el Espíritu de Dios, que quiera que con fuego divino en nuestra alma, el rostro divino de Jesús. Y mientras estamos así, yo quiero invitarte en el nombre de Cristo, con las palabras del Señor, venid a mí. Los que están aquí trabajados y cargados, y yo os ha de descansar. No estoy decidiendo me han perdido, o sea, hay algún perdido esta mañana, que quiera hacerlo, Dios que le pida y será una bendición saber que alguien dio su vida a Jesús. Estoy llamando a los creyentes. Escúchalo de otra manera, si lo prefieres, sé aquí estoy a la puerta, y ya. Si alguno oye mi voz, y abriré la puerta, y cargaré a él, y cerraré con él, y él conmigo. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Hay alguna persona esta mañana, algún creyente, que quiera decir a Jesús, Señor, yo quiero dar por él o por él, yo quiero saber quiénes son. Quiero pediros que ahí donde estáis, si nadie se fija en nadie, levantéis vuestra mano, para saber que hay personas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo doy gracias, amigos, por la operación del Espíritu. Todos aquellos que habéis levantado vuestra mano, yo voy a orar por vosotros y mandaros con el pastor, con los pastores de la iglesia, con los ancianos de la iglesia, para decirle en qué puedo servir más a partir de ahora. Mientras tanto, frente al Señor de la gloria, glorifico su nombre, con lo que él hace por su pueblo. Padre amado, gracias por la bendición, te abrí tu palabra. Gracias por la bendición de Jesucristo, nuestro Señor es el Salvador. Gracias por su obra redentora, gracias por sus lágrimas, gracias por su angustia, gracias por su tristeza, gracias por su sufrimiento, gracias por la cruz. Te adoramos, Cristo amado, porque tú eres Dios y tú eres Rey. Y ponemos en tus manos, Señor del cielo y la tierra, a estos hermanos y hermanas que han dicho esta mañana, cuenta conmigo, oh Señor, tómalos, transforma, cambia a Dios, y que sean instrumentos poderosos en sus manos para un aburramiento espiritual que esté en la iglesia, en esta ciudad y en esta región. Gracias por lo que tú eres, te adoramos, recibelas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.